No hay un dibujo para armar un presidente, no hay. Hay de todo. Ten en cuenta que Menem había roto bastante el molde, pero Menem era un tipo mucho más reflexivo. O sea, con Menem podías llegar incluso a hablar profundamente de ciertas cosas. Jugaba al frívolo, pero era un tipo que tenía sensatez. Es otra personalidad, que es lo más parecido, porque es un tipo extravagante, ¿viste? Menem era un tipo jodón. Arbitrario, demandante. Ten en cuenta que Menem había roto bastante el molde, pero Menem era un tipo mucho más reflexivo. O sea, con Menem podías llegar incluso a hablar profundamente de ciertas cosas. Jugaba al frívolo, pero era un tipo que tenía sensatez. No sé hasta dónde llega la sensatez de Milley en ese sentido. Es otra personalidad, que es lo más parecido, porque es un tipo extravagante, ¿viste? Menem era un tipo jodón. Arbitrario. Demandante. Bueno, empezamos el programa a las seis de las mañanas, y íbamos a cinco y media de la mañana. Necesito verte. Pero digo, ¿ustedes por empezar el programa? Necesito verte. Eso era Menem. Necesito verte. Y vos si me cagabas pedo por algo que había pasado en la noche anterior en el programa, ¿viste? Yo no le daba pelota, le digo, pero me antigo, yo no puedo manejar nada. Me puteaba porque Zulema Yuma decía que le habían matado al hijo. Y dije, si tú eres mujer, no tengo nada que ver yo con él. Tenía esas cosas. Pero puesto a pensar en lo que es el manejo del poder, era un tipo que tenía ideas muy claras respecto a eso. Después vemos los resultados, si salió bien, salió mal, tuvo varios años en lo que funcionó bien, después, bueno, empecinó la idea del uno a uno, que no fue culpa de todo de él, también Cavallo lo ayudó en eso. No supo salir a tiempo de la trampa del uno a uno, pero era un tipo que tenía una visión diferente, muy políticamente comprometido, hasta cuando rompió con el peronismo. Porque en el fondo, digamos, hizo una tradición histórica del peronismo. Hacen un pacto con la UCD, una especie de delirio. Poner a María Julia como una de las superministras era una cosa impensable. Pero tenía programado todo eso. El tipo que cuando decide hacer la alianza con Bungi Borg, todo eso, el tipo que tenía ideas muy avanzadas. Y oía mejor la época. Creo que es un tipo que le prestaba atención en el momento que se vivía. Creo que mi ley tiene algo de eso, pero cree que es la inteligencia artificial. No estamos todavía para eso. Entonces me parece que todavía tiene que hacer como un preescolar de eso. No es el tema que vos decís, bueno, vamos a hacer puntales en la inteligencia artificial, porque no tiene sentido para nosotros. No estamos en condiciones. Todavía tenemos 10 millones de gente bajo la línea de pobreza mínimo, pero bajo la línea de pobreza en serio, no es un verso. Entonces, digo, es ponerse a delirar con eso. Yo digo que en ambos medios de país pobre, como dice la UCA, pero 10 millones tenemos en situación de pobreza muy extrema. Chiche, digamos, gran parte de los medios, sobre todo al principio, después cambió, ¿no? Pero acompañaron a Menem, ¿no? Pensando un poco en este paralelismo que estás contando. Sí. ¿Cómo ves ahora a los medios con relación a mi ley? Algunos medios están muy, muy 6, 7, 8 de mi ley. Otros medios están más distantes. Pues sí, que es la nación más. No, te diría que periodistas, de términos. Claro, sí, es eso. Porque por ahí uno mete todos en el... No, no, no. Y hay de todos, ¿verdad? Está bien eso. Pero vos decís, yo ni viale. Se mantiene más o menos al margen. Pero está yo ni viale ahí. Está yo ni viale, que es totalmente 6, 7, 8. La nación más es 6, 7, 8. Uno podría pensar que 6, 7, 8 tenía... Era televisión pública, ¿no? Lo decías. Ahora... Ahora no es televisión pública. Es televisión privada, ¿pero? Yo creo que acompaña a este proceso, porque la nación diario no es así, ¿eh? No, el diario y el canal son dos cosas distintas. Son dos cosas diferentes. La nación sigue manteniendo una niña, te diría, con reserva frente a mi ley. Sí. El canal es más mireísta. Pero no sé si es una cuestión ideológica pensada o es un tema de necesidad. No, no tengo ni idea. Negocio no es porque guita no hay. No tienen pauta. Entonces, te diría que es una cuestión más bien ideológica pensar... Cuando vos pones enfrente, ¿es esto o Cristina? Es una trampa mortal, ¿viste? Porque la gente no quiere volver atrás. Por algo votó a mi ley para salir de esa trampa mortal. Entonces, son dos modelos absolutamente incomparables. Gracias. Gracias.